de la ciudad capital donde resultó herido una persona trabajadora de este mismo establecimiento. Magdalena Alvarado ha profundizado, ha llegado al tema y tiene más detalles. Adelante. Así es amigos televidentes, la información continúa. Ahora nos encontramos en las afueras de la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En donde el cuerpo de bomberos voluntarios trajo a una persona herida, pero ya se encuentra con nosotros Gary Jerez. Gary, para que usted nos pueda brindar un poco más de detalles acerca de este caso. Tomemos en cuenta que se trata de una persona que despachaba combustible en una gasolinera. Gary, ¿qué detalles se tienen acerca de esto? Y si nos puede comentar si ya fue identificado. Así es, muy buenos días. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de Estación Central se hicieron presentes a lo que es la Calzada La Paz, exactamente en el 39-31. Esto en el interior de una gasolinera. En el lugar se trasladó a una persona de sexo masculino, identificada como Edín Shilok, de 18 años, presentando una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha. En el lugar la persona fue trasladada y estabilizada por paramédicos del casco negro, indicando de que se trata de un despachador de combustible. No tenemos más detalles al respecto de lo que sucedió después. Muy bien, Gary. ¿Y si tiene alguna versión de qué pudo pasar o cómo fue que esta persona resultó herida? La versión preliminar indicaron curiosos en el lugar de que un guardia de seguridad que se encontraba en el lugar fue de manera accidental, se le accionó su arma, provocándole las heridas a esta persona. Gracias por los detalles, Gary. Amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar. Se trata de una de las personas que trabajaba en esta gasolinera y lamentablemente, pues, y como primera versión se tiene que esto pudo ser a causa de un accidente del guardia de seguridad. Sin embargo, eso ya queda en manos de las autoridades para que ellos puedan determinar y también conforme a las grabaciones de ese lugar, cómo sucedió específicamente este hecho y si ellos le van a dar una solución o de esta forma también investigar cómo pudo ocurrir esto. Con esta información, yo retorno con ustedes al set principal. Gracias, Magdalena Elvarado. Vea usted, se aclara la situación. Entonces, no es que haya sido un ataque directo, sino que es un confuso incidente donde lamentablemente resulta herido uno de los despachadores de este lugar, siendo atendido ahora por Gary.